Buenos días a todos, pues bien, siendo las 10 con 33 minutos del jueves 10 de febrero del 2022, damos por inicio a la novena sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respetos y Asuntos de la Niñez. Le he pedido a mi compañero regidor, el doctor Mario, si me hace favor de tomar lista de asistencia. Muchas gracias, buenos días a todos. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Le comunico, presidenta, que somos cinco de cinco ediles, por lo tanto hay quórum. Muchísimas gracias, compañero. Habiendo quórum, pues todos los acuerdos que aquí se toman serán legales. Le pido ahora, si me hace el favor, de dar lectura al orden del día. Claro que sí. Iniciamos con punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio número doscientos treinta y tres, diagonal veinte veintiuno, guión veinte veinticuatro. Emitido por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, donde solicita se autorice la conformación del sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, oficio suscrito por el ciudadano Juan Pablo Rodríguez Flores, perdón, Rivera, coordinador de la red de colectivos diversos de Tepatitlán y el licenciado J. Manuel G. Cobian, representante legal de la red Jalisco LGBTTTIQ+, donde solicitan se autorice la creación de la dirección de diversidad sexual. Punto número cinco, puntos varios y punto número seis, clausura a Escuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene algo que comentar acerca de esta orden del día? En caso de no ser así, les pido, por favor, si están de acuerdo en levantar su mano, si están de acuerdo con esta propuesta. Sí, cinco de cinco. Sí. Pues damos continuación al siguiente punto. Bien, como punto número tres, tenemos oficio número doscientos treinta y tres, diagonal veinte veintiuno, guión veinte veinticuatro, emitido por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, donde solicita se autorice la conformación del sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entonces, ¿cuánto, presidenta? Muchísimas gracias, compañero. Pues igual, compañeros, si mal no recuerdan, este punto ya lo habíamos visto en la comisión, de hecho, había subido a Cabildo. El reglamento no estaba muy específico y se regresó a la comisión para, pues que nuevamente estudiaran el reglamento, ya pasó, ya fue aprobado en la comisión de reglamentos. Entonces, es por eso que hoy nuevamente se nos pide, pues que aprobemos la conformación del sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán. Entonces, pues, si estamos todos de acuerdo, que ahora sí suba a Cabildo, de la manera que debería haber sido desde un principio, ya con los reglamentos, pues, especificando quiénes deben de conformar este sistema y ya siendo aprobado por la comisión de reglamentos. Gracias, señora presidenta. La solicitud para la conformación del sistema, pero al igual, ahorita puedo pedirles que si nos mandan la información para que la tengamos. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos, integrantes de esta comisión. Recordarles que cuando… bueno, no me tocó ver la primera vez este tema, estuve en… justifiqué mi falta por una vista al CRIT, pero sí recuerdo perfectamente cuando hablábamos del reglamento y la conformación del instituto, primero se iba a instalar el sistema por medio de esta comisión y posteriormente en el sistema se iba a valorar el cómo se integraría y cuándo se integraría. Primero tenemos que hacer la conformación del sistema, que nos hizo favor, recordará la secretaria Gris, de acerca… no, perdón, Lucía Lorena, que estuvo en su momento acompañándonos, cómo se conformaba el sistema y ahí decía perfectamente quiénes lo integraban. Y cuando lo derivamos a reglamentos, pedía que se estableciera tal cual, porque es una parte de las aportaciones que yo hice. Ya vienen estructurados en la ley misma que se iba a incorporar el reglamento que se tenía que estructurar y ahí decía las bases de quién lo integrarían. Entonces, yo creo que nos hace falta, pues, que se le dé nombramiento a ese sistema que ya está regulado por ley y me imagino que también el reglamento, para que se conforme y posteriormente la siguiente etapa, ¿verdad? Eso es lo que quedamos, yo creo que en esa comisión. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 ¿Pueden cortar un segundo? Muy bien, compañeros. Pues, como no tenemos la información suficiente para valorar o para votar este punto, mi recomendación es desagendarlo y verlo en otra comisión. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano. Muchas gracias. Se desagenda el punto. Se desagenda. Continuamos con el siguiente punto. Continuamos con el punto cuarto de nuestra orden del día. Es el oficio suscrito por el ciudadano Juan Pablo Flores Rivera, coordinador de la Red de Colectivos Diversos de Tepatitlán, y el licenciado J. Manuel G. Cobian, representante legal de la Red Jalisco LGBTTTIQ+, donde solicitan se autorice la creación de la Dirección de Diversidad Sexual. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Pues bien, nos llega esta petición. Me llega a mis manos por parte de la licenciada Rebeca Franco, hoy viene acompañada de Jean Pau. Y pues, como lo menciona el punto, es una petición para la creación de una dirección de la diversidad sexual. Como comisión, Rebe, no sé si gustan acercarse. Gracias, señora presidenta. Para hacer una creación de una dirección tiene que estar dentro de la plantilla laboral esa creación, se necesita personal. Entonces, nosotros tendríamos que llevar a cabo una comisión colegiada con administración para ver la viabilidad de esta creación. Quiero pedirles a mis compañeros también, si podemos darles el uso de la voz a estos jóvenes, para que nos expliquen un poquito el por qué desean que esta dirección se cree aquí en el municipio. Si están de acuerdo, levantar su mano, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mi nombre es Juan Pablo o Jean Pau. Yo fui quien presentó el escrito. Yo soy coordinador e integrante de la red de colectivos diversos de aquí de Tepatitlán, que es un colectivo que inició con la creación de la primera marcha LGBT aquí en el municipio. Y que más tarde, este Manuel Cobián, que pertenece a la red de Jalisco LGBTTQ y más, o la red estatal de organizaciones de diversidad sexual, nos contactó y se nos dijo que fuéramos más que solamente un grupo de personas que saliéramos a marchar una vez en junio. Que fuéramos un colectivo que realmente luchara por los derechos de toda nuestra comunidad. Entonces, él nos presentó este escrito, él lo escribió, él simplemente nos lo envió y nos dijo que se lo comunicáramos a ustedes. Esta iniciativa, pues, él la está tomando en varios municipios, Atotonilco, Autlán, varios municipios de Jalisco, de hecho, por eso es la red de Jalisco LGBTQ y más. Y, pues, básicamente lo que queremos o lo que proponemos con esta dirección es crear un espacio, un lugar como es el Instituto de la Mujer o el de las personas con discapacidad, donde se traten los asuntos, pues, de nuestra comunidad. O sea, porque lamentablemente aún en 2022 somos sumamente atacados por todas las personas, o quizás sí se nos acepte, pero si somos unas personas, pues, heteronormadas que seguimos las… pues, como nos dicta la sociedad. Entonces, realmente nosotros quizás no busquemos conformar esta dirección, porque, pues, quizás somos… pues, tenemos trabajo, tenemos otras cosas, ¿verdad? Pero sí que si se va a crear, que la conformen, pues, personas que realmente conozcan del tema o que realmente nos represente. Porque ha sucedido casos de que, por ejemplo, en algunos lugares se ha creado esta dirección y la persona encargada dice, ah, ok, está bien, la vamos a crear, pero aquí solo entran hombres gays y mujeres lesbianas. A las personas trans, a las personas no binarias y demás, letras que conforman la comunidad, aquí no son aceptadas. Entonces, también dentro de nuestra comunidad existe este odio, este ataque, este rechazo. Entonces, pues, justamente es también, pues, que nosotros como colectivo, como la red de colectivos diversos, podamos trabajar de la mano y, como les digo, no solamente en la… pues, en las marchas, que sí son un movimiento para crear visibilidad, pero también somos más que… somos más que un evento del 28 de junio. Somos personas que trabajan, que necesitan atención médica, una buena educación, porque también es lamentable que aquí en Tapatitlán, jóvenes que tienen una expresión de género diferente o una imagen que quizás no queda con lo que la sociedad nos dice que es correcto, por ejemplo, de que un chico se ponga uñas, maquillaje y ya por eso se le niega el trabajo, que se les diga, sabes qué, nosotros te apoyamos, pero las demás personas lo van a hacer. Esa es justamente la gran excusa que se nos pone el imitante. O que las chicas trans de aquí de Tapatitlán tengan que recurrir a… pues, al trabajo sexual como único medio de sobrevivencia, porque realmente es a veces el único lugar donde a ellas se les da trabajo. Entonces, más que una letra o más que una etiqueta que nos represente, somos personas, somos ciudadanos que… pues, estamos en nuestra familia, pueden estar en la escuela, pues en la calle, estamos aquí. Entonces, también sería bueno de que en esta dirección se les dé pues algún tipo de capacitación a todas las autoridades, tanto policías, personal de tránsito, al sector salud, porque a veces, por ejemplo, en un apartado del reglamento municipal, se dice que pues ningún tipo de pareja puede mostrar afecto en público, independientemente si es una pareja hétero, lesbiana, gay, independientemente de la orientación sexual, deba demostrar afecto en público, porque atenta contra las buenas costumbres, contra los valores, ¿verdad? Pero aquí no es parejo para todos, realmente a las parejas heterosexuales sí pueden tomarse de la mano, pueden darse un beso, mostrarse afecto en un parque público, pero realmente a veces somos… van las autoridades, pues, hacia nosotros, hacia las parejas del mismo sexo, y pues aquí pues se trata de que este reglamento también se aplique para todos, o que pues buscar una manera de que nos beneficie a la comunidad en general. Entonces, pues el día de hoy sí les agradezco mucho su tiempo, su atención, de cederme la palabra, porque hoy justamente pues no solamente estoy aquí por mí, estoy aquí representando pues a un colectivo y pues a toda la comunidad que vivimos con miedo, vivimos con… pues, o sea, de no atrevernos a ser quienes somos, simplemente por el que dirán, por lo que una sociedad nos ha dicho que es correcto, cuando en realidad existimos muchos tipos de personas, muchos tipos de orientaciones, maneras de vivir y maneras de ser. Así que pues, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a ti por tener ese valor, de verdad mi admiración para ti, porque todo lo que nos mencionas es una realidad, todavía hay personas que sufren de este mal, para mí llamado homofobia, cuando tenemos que ver que todos los seres humanos somos iguales, sin importar el gusto o preferencia de cada uno. De verdad, créanme que voy a darle seguimiento, por lo pronto yo los invitaría, tenemos, contamos ya con una coordinación de derechos humanos, que se acerquen ahí, lo que tú mencionabas, de que quizás el trato que reciben de las autoridades no es parejo. Pues sí, platicar ahí con ellos, a mí me gustaría también, pues que pudiéramos brindar capacitaciones al personal del ayuntamiento, a seguridad pública, a tránsito, para que de verdad todos sean tratados de la misma manera, que todos sean tratados con un enfoque de derechos humanos, que no, como tú mencionabas, por traer uñas o por traer un vestido, te discriminen. Ante todo, somos personas, seamos, nos pongamos lo que pongamos, somos seres humanos y como tal debemos ser tratados con dignidad y con respeto. Gracias nuevamente por estar aquí, no sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo. Bueno, nada más como dato, ¿tendrás cuántos municipios ya trabajan con esta dirección? Bueno, pues hasta ahorita lo que nos ha comunicado Manuel Cobián, bueno, ya se ha presentado en varios municipios de aquí de Jalisco, hasta ahorita lo que nos ha dicho es en Atotonilco, que es justamente donde les comentaba de que pusieron a una persona que realmente no representaba a la comunidad, que excluía a los demás, y en Tlajomulco, creo que sí, en algunos igual se está viendo, como propuesta de campaña electoral, pero creo que ya en esta semana se van a confirmar, o nos van a pasar la voz de qué más municipios se van a unir a esta propuesta. Con su permiso, presidenta. Punto número uno, si nos hace llegar por favor el escrito, para que todos los de la comisión lo tengamos, por favor. Y nada más preguntarle aquí a este chico, ¿qué fundamento tiene la dirección, lo que está solicitando? Bueno, bueno, antes que nada, también en Guadalajara, también ya se aprobó esta dirección. Pues más que nada, en el artículo uno de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y las normas relativas de los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Abonando un poquito al tema y a la regidora presidenta de la comisión, estoy completamente a favor de todos los derechos humanos, pero creo que esto va un poquito más allá únicamente de la comunidad, a la cual no estoy en contra ni mucho menos, al contrario. Pero va derechos humanos a la gente con discapacidad, en términos generales a cualquier ser humano hay que respetarlo, simple y sencillamente por ser un ser humano. Si tienes una discapacidad, si tienes una preferencia sexual diferente, estoy completamente de acuerdo con que desde las autoridades estarían muy mal si hay algún trato distinto para cualquiera, mujer, hombre, discapacidad, el de la comunidad, cualquiera. Estoy completamente a favor de lo que sugieren, sin embargo, creo que las vías que se toman no son las correctas. Siempre hay un proceso, un procedimiento, un protocolo haya para llegar a lo que se requiere. Una dirección en este caso requeriría un cambio en un organigrama, requeriría plantilla diferente, laboral, que de hecho teníamos precisamente, si por ahí se echan las comisiones, comentábamos la compañera Rosa Adriana y yo, que no tenemos para el registro civil para algo tan básico como para que no haya robo de infantes o para que no haya niños que estén sin registrar a los 15 años. Algo tan básico no lo tenemos como ayuntamiento. Entonces, habrá que checar la viabilidad desde lo laboral hasta lo económico para que esto llegue y si no, buscar alternativas. Si no se puede con una dirección dentro del ayuntamiento buscar alternativas para que nosotros como regidores también pudiéramos apoyarlos en todo lo que se requiera para la comunidad. Estoy completamente de acuerdo, pero en seguir, como dicen, procesos y protocolos. Felicidades por el valor de venir a contárnoslo y créanme que cuentan con un apoyo, no con oposición. Gracias. Es cuanto, Presidenta. Bueno, yo seré muy breve. Buenos días. Como siempre, agradeciendo los espacios que nos brindan de manera institucional para hacer valer nuestra voz, sobre todo en estos temas tan importantes como los que persiguimos en los colectivos que participamos, uno de ellos el tema de la diversidad sexual. Sí, bien es cierto que conocemos de los procesos y de las comisiones colegiadas por las cuales se pueden aprobar estos y esto es propiamente una propuesta, una iniciativa que se está dando a red. Sabemos que no en todos los municipios se aplica directamente una dirección precisamente por los organigramas, sabiendo que las direcciones son puestos de primer nivel, pudiera ser una coordinación o una jefatura u otra área, pero que sí se cree un área especializada y técnica en materia de diversidad sexual que atienda específicamente los asuntos de la comunidad LGBT+. También sabemos que no somos el único grupo vulnerado ni prioritario, existe el tema y creo que ya en esta misma sala, en esta misma comisión, en algún momento lo comenté, las personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres y muchísimos otros más, pero obviamente en este momento nos parece muy preocupante la situación que vivimos la comunidad LGBT+, en el municipio, que no hay una atención que se nos brinde de manera adecuada, porque no hay una persona especializada que nos pueda atender y que pueda conocer de las problemáticas de la comunidad. Por eso es que esta propuesta sí nace de una inquietud local, con un apoyo de una red estatal, como bien lo dijo mi colega aquí, Jean Pau, es una propuesta que se ha hecho de manera generalizada en todo el Estado, ya se presentó en Autotónico, en Trajumulco y precisamente a propuesta de la red estatal, es porque se crea en la ciudad de Guadalajara, o sea, yo creo que sí hay incidencia de la sociedad organizada en la creación de estas instituciones o de estas áreas especializadas, tal es el caso muy plausible de Guadalajara, ya se está trabajando en cómo se va a integrar esta comisión. También conocemos que los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos con los que cuenta una ciudad de la metrópoli como es Guadalajara, a los recursos que cuenta Tepatitlán, pues no hay ninguna comparativa, pero sí dejarlo a la mesa de que aquí estamos, estamos en lucha, que necesitamos atención prioritaria porque pertenecemos a un grupo que ha sido históricamente vulnerado, discriminado y violentado y la propuesta nace ahí también de que les dejamos prácticamente la chamba de que ustedes conocen los procesos internos a donde se deba dirigir. Gran parte o la razón de la que estamos aquí es hacernos presentes, alzar la voz, comunicar estas iniciativas de quienes proceden directamente y no sólo entregar un oficio en la oficialidad de partes y que se archive. Esa es la intención primordial de estar aquí y agradezco siempre a la presidenta de la comisión por la oportunidad de que nos da de votar este tipo de iniciativas y lo dejaría a su consideración conociendo cuáles son los trámites idóneos, como lo dice el regidor, de votarlo y me gustaría, aunado a lo que dice el escrito, una petición de que se someta al pleno y se mande a las comisiones conducentes, si tiene que ser una colegiada ya determinará qué comisión, pero sí que queremos que se eleve el tema de que sea de conocimiento de todo el ayuntamiento, sobre todo para que se tome en serio este tipo de iniciativas, no se archive, porque históricamente hemos presentado estas iniciativas y nos encontramos en que seguimos veniendo a presentarnos a estas iniciativas porque se han archivado. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Es cuanto presenta. Gracias, Rebe, por tu participación. Pues como te mencionaban anteriormente, o sea, lo que procede aquí es llevar a cabo una comisión colegiada con administración, ya que es esa comisión quien puede dictaminar, tener una dirección más, una jefatura, una coordinación dentro del organigrama, quien también pudiera meter más personas en la plantilla laboral. A mí me gustaría primero presentarla en esa comisión colegiada y ya de ahí, pues tener la posibilidad de subirla al pleno. No sé qué opinen mis compañeros. Perdón, no acabas de escuchar. Primero la presentemos colegiada, administración y ya después a todos. Con su permiso, presidenta. Este es un ayuntamiento abierto para todo el municipio, para todas las personas, son bienvenidas. Creo que estamos muy abiertos para todas las opiniones, todo lo que vengan a pedir, estamos a sus órdenes. Y yo sí recomiendo que se vaya a una colegiada con administración y gobierno. Es cuanto. Gracias. Jolie. Hola nuevamente, gracias por el uso de la voz. Comentábamos que el sistema es quien tiene que meter en el sistema esta petición. Creo que es una reunión de trabajo a mi percepción. El sistema que se va a instalar, conforme a la ley y al reglamento, es el que tiene que atender esas peticiones y luego subirlas a esta comisión. Si esta comisión lo veo oportuno, ya entraría entonces una colegiada para aprobarlo. Yo creo que la etapa primera es por eso lo pedí hace un momento. Hay que ver cómo quedó el reglamento y cuándo se va a instalar el sistema para que en esto… Bueno, es lo que yo entendí en el reglamento. No estamos hablando del sistema, estamos hablando de la creación de una dirección. Sí, el sistema fue la anterior. Pero recuerdan que en la ley decía eso, hay un sistema y derivado del sistema entra esta atención a este grupo. No, es otra cosa. Ah, pero no estoy equivocada. No, se me hace que traes el tema. Agradezco, sí. Sí, 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 perfecto. Gracias. Sí, estamos hablando sobre la creación de una dirección. De una dirección. Entonces, el procedimiento dice, se turna a una colegiada con administración y gobierno y… De acuerdo, adelante. Gracias. Gracias. A ver si es viable, pues la creación de esta, ya sea coordinación, jefatura o dirección, como lo mencionaste. Tenga la seguridad de que esta comisión va a darle seguimiento a esta petición. De verdad. Yo sé que lo que ustedes demandan o piden es una atención directa a personas de la diversidad sexual y de género, igual a sus familiares, por qué no, con un enfoque de derechos humanos. Es importante que haya inclusión para todo, para este grupo en nuestro municipio y pues esto sería, pues yo creo, una excelente manera de que lo hicieran si se diera la creación de, ya sea la dirección, coordinación o jefatura, pero cuenten con el apoyo de esta comisión y de que lo vamos a presentar en la colegiada, administración y gobierno. Con su permiso. Oigan, chicos, este, la dirección que ustedes quieren, ¿quieren nada más para una sola cosa o incluir la discapacidad y eso? Porque tenemos la coordinación de inclusión, entonces no sería bueno que también, o sea, si quieren, por ejemplo, un tipo de trabajo, hacer alguno, incluirlo ahí. Contamos con la coordinación de gestión incluyente, yo creo que ellos se refieren a tener una coordinación expresa para este tema, o jefatura, lo que es. Porque sí lo mencionaron, de las capaciciones. Adelante. Adelante. Justamente, revisé el directorio municipal, porque justamente Manuel me dijo, busque quién es el director de derechos humanos o a qué lugar los podemos dirigir, y el único, pues, lugar o institución que viste relacionado con la intervención era justamente esto de las personas con discapacidad, que hicieron de los incluyentes, pero realmente no encontré, o le digo, una dirección especializada, las personas LGBT y ni más. Y también justamente es bien sabido que aquí en Tepatitlán se da la terapia de recuversión, que más que terapia es una tortura, porque realmente no te está, pues, en esto no es solo que se pueda cambiar, hay que, pues, nosotros mandando hasta psicológico, como físico, hasta sexual, se puede dar. Entonces, esto es un delito, y justamente muchos gobiernos no hacen caso, a muchos se les esconde de sus hogares, se les lleva a la puerta de sus hogares para sellar su orientación, su identidad, y, pues, también justamente por eso, porque siempre podemos dirigir a la condición de derechos humanos, pero quizás no, no es que están relacionados con el tema LGBT. Este, entonces, pues, sí, es como, más que nada como un lugar que no representa el que sepa verdad, porque todas las personas que informamos esto por la comunidad. Ok, entonces, nada más quieren, nada más de su comunidad, o sea, no es de discapacidad, eso queda aparte. Pues, bueno… Quedaría aparte, por lo que me está diciendo, o sea, nada más es eso, ¿verdad? Sí, en la comunidad, evidentemente, pues, hay personas con discapacidad, pero si vamos ahí, pues, se nos va a atender, nada más la discapacidad, o sea, no se nos va a… Si vamos ahí y decimos, ah, es que es una persona, una mujer tan, y hay que sufrir un maltrato, una violación, van a decir, pero aquí es de discapacidad, o sea, no es como el área de cada… Insisto, no, no estoy en contra, ni mucho menos de la comunidad, pero creo que a lo mejor se está transversando un poquito la información ya con todo lo que hemos platicado, pero los derechos humanos son los derechos humanos y son universales. ¿A qué me refiero? Son igual para una mujer, para un hombre, para un trans, para un homosexual, para un discapacitado, etcétera. Creo que a lo mejor hay que enfocarnos en que sea realmente lo que ya está formado, que realmente les dé la apertura, como lo estamos haciendo nosotros ahorita en esta sesión de la comisión. Entonces, yo creo que va un poquito más, no por el lado de estar creando y creando y creando, porque se van a duplicar funciones. Creo que por ahí también hay que analizar la situación y checar esa viabilidad, porque duplicar funciones lo único que hace es más gasto económico para los ayuntamientos, más personal y, bueno, a veces esfuerzos tirados a la basura, al duplicar las funciones. Entonces, creo que abarca un poco más el tema. Habrá que sentarnos a lo mejor también en una mesa de trabajo para igual con ustedes darle la apertura para coordinar bien este tema, porque es un tema muy extenso. Creo que los derechos humanos no es nada más una sola comunidad, ni una sola mujer, ni un solo género, es algo mucho más y precisamente es lo que tú me comentas, Juan Pablo, es cuanto. También, por ejemplo, está el Instituto de la Mujer, que trata a las mujeres, pero también quiero saber si en esta comisión, en esta dirección, se trata también a las mujeres trans, porque realmente es bien sabido que en muchos lados a las mujeres trans, pues no se les trata como lo que son mujeres. Entonces, o sea, a lo que vamos o lo que necesitamos, es que pues sí, por ejemplo, una mujer trans puede ir al Instituto de la Mujer, pero tal vez no reciba la atención adecuada o se le discrimine, le diga, ¿sabes qué? Es que tú no eres mujer, porque no naciste como una. Entonces, justamente esta dirección es para que las mujeres trans, o incluso esta dirección, pues trabaje también de la mano con el Instituto de la Mujer y se le dé esta capacitación necesaria. Exactamente, exactamente eso iba, a lo que mencionabas. Yo creo que es necesario que varias direcciones reciban capacitación, y no sólo para las personas de la diversidad sexual, sino para muchas personas que se les brinde el trato que merecen, como les mencioné anteriormente, apegado a derechos humanos y que se respete, ante todo, a la dignidad humana. Entonces, créanme que esta comisión también parte importante es que se reciban capacitaciones todas las instancias para que de verdad todos recibamos el trato que merecemos. Entonces, en eso también vamos a estar trabajando. Me llevo de tarea a eso que mencionas del Instituto de la Mujer. De hecho, yo creo que luego vamos a tener una iniciativa para ese Instituto de la Mujer. Yo creo que podemos darle un giro, compañeros, y pues realmente, no solamente que se traten en temas relacionados a la mujer. Perdón. Ahí entra también el Instituto de la Juventud, que creo que también es muy importante. Entonces, yo creo que nos llevamos una chamba bien grande aquí en los regidores de esta comisión, pero, bueno, hace tratar de seguir los procedimientos y los protocolos correspondientes y como les comento, pues los derechos humanos son universales y pues hay que apoyar a todo parejo. Estoy completamente de acuerdo que falta mucha capacitación para los funcionarios públicos, servidores públicos. Entonces, creo que por ahí como ayuntamiento pudiéramos iniciar y muchas felicidades por subir el tema. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo? Entonces, les pido, por favor, si están de acuerdo en que el punto queda de la siguiente manera, que se llevará a cabo una sesión colegiada con administración. Que se turne a administración y gobierno y colegiada con derechos humanos. Excelente. ¿Están de acuerdo, compañeros? Levanten su mano, por favor, si están de acuerdo. Sí. Adelante, compañero. Pasamos al punto número cinco, puntos varios. ¿Hay alguien que tenga algún punto vario? Y pasamos al punto número seis. Clausura. Clausura, exacto. Pues siendo las once con quince minutos del jueves 10 de febrero del 2022, damos por culminada esta novena sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias por su participación. Gracias.